Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a dar así Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás me amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós y acaso en esta despedida Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré